Primero muy contento de estar aquí en el Casanare, hoy vamos a firmar un convenio por 20 mil millones, de los cuales 10 mil va a poner el gobierno nacional y 10 mil va a poner el gobernador para mejorar con fibra óptica un poco toda la conectividad del Casanare. Gracias a la voluntad del señor ministro vamos a hacer toda una revolución digital en el departamento. El convenio que se firma hoy es un convenio de conectividad e internet para los 19 municipios. La historia empieza a cambiar en Casanare gracias a nuestro ministro de las TIP. Ayúdenos también con la comunicación de la telefonía celular. Ya no tendría el campesino que venir aquí a Yopal o al intermediario a que nos paguen a precio o costo, sino que nosotros los comercializaríamos por el medio del internet, señor ministro. Tenemos un objetivo común que es convertir al Casanare en un territorio potencia digital. En el Casanare vamos a hacer 150 kilómetros de fibra óptica que van a llegar a los 19 municipios del departamento. Este proyecto va a tener 180 zonas digitales, vamos a tener 127 entidades públicas conectadas, entre ellas hospitales, alcaldías, entidades públicas del departamento. 50 mil personas se van a beneficiar directamente con este proyecto de internet. Y los proyectos que hoy empiezan, que ya se están haciendo y que es el resultado de la reunión del día de hoy. Ministerio TIP